Música Isabel pídame aquello que hiciera Siempre, siempre estar donde tú estés Sabes pídame aquello que hiciera Siempre, siempre estar donde tú estés Y acariciarte de distintas maneras Y realizar lo que un día soñé Acariciarte de distintas maneras Y realizar lo que un día soñé Música Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te estén mirando Música Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas y lo llamas por el mío Cuando te ves el que por ley es tu hombre Notarás que tus besos le son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas y lo llamas por el mío Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te estén mirando Música Cuando te ves el que por ley es tu hombre Notarás que tus besos le son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas y lo llamas por el mío Cuando te ves el que por ley es tu hombre Notarás que tus besos le son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas y lo llamas por el mío Música Música Música